Ok, amigos míos, siéntense, por favor, permítanme conversar con ustedes por dos o tres minutos. Bueno, la otra vez escuché sobre Boudreau. Como ustedes sabrán, Boudreau es amigo mío. Yo soy de Luisiana y Boudreau es autóctono de Luisiana. Tenemos a alguien de Luisiana aquí en la casa. La otra vez, Boudreau estaba manejando y la esposa, Clotilde, lo llamó por el celular a decirle, mira mi amor, por favor, estate muy, pero muy, muy pendiente, mucho cuidado por ahí por la autopista, porque estoy escuchando ahorita las noticias diciendo que hay un idiota manejando en el sentido contrario. Y Boudreau le dice, ¿de qué estás hablando? Hay cientos de idiotas manejando en el sentido contrario. La otra vez estaba Boudreau y Pepe. Ellos les gusta ir a pescar y la gente de Luisiana siempre pesca desde los botes. Yo nunca he visto a una persona de Luisiana pescando desde un banco o desde la tierra. Ellos siempre van a pescar en sus botes. Entonces hubo un día que ellos no tenían un bote y fueron a un lugar donde alquilaban los botes. Y entonces, una vez que alquilaron el bote, entonces fueron a dos o tres, cuatro, tres o cuatro lugares más o menos a buscar donde podían conseguir peces. Y estaban allá afuera y finalmente consiguieron un lugar donde podrían pescar algunos peces. Y estaban sacando peces a derecha y a izquierda, en todos lados, estaban pescando muchísimo. Y Pepe le dice a Boudreau, y él le dice, Boudreau, amigo mío, ¿por qué no marcas este punto para que podamos venir acá la próxima vez y seguir pescando? Y él dijo, voy a hacer eso ahorita mismo, de inmediato, yo soy el hombre, yo lo hago. Entonces, eventualmente devolvieron el bote y pusieron todos los peces en su pick-up y estaban manejando hacia casa. Y Pepe le dice a Boudreau, dice, Boudreau, amigo mío, ¿marcaste ese punto donde estábamos pescando hoy? Y él dijo, por supuesto que sí. Hice una marquita ahí justamente al borde del bote. Y él le dijo, bueno, ¿tú eres estúpido o qué? ¿Cómo sabes tú que vamos a obtener el mismo bote la próxima vez? Y entonces escucharon sobre qué tan buena era la pesca en Alaska. O sea, en Alaska la pesca está sobre hielo. Y entonces decidieron ir a Alaska y hacer un poquito de pesca sobre hielo. Y fueron a una tienda donde vendían cosas de pesca y le preguntaron, le dijeron al señor, nosotros queremos hacer un poquito de pesca de hielo y necesitamos dos picayelos. Y compraron dos picayelos y media hora después regresaron a la tienda y le dijeron al señor, necesitamos más picayelos, nos vamos a llevar una docena. Entonces llegaron como en una hora y media y le dijeron al señor, necesitamos más picayelos, nos vamos a llevar todos los que tengas en la tienda. Y entonces el hombre les pregunta, ¿han pescado algunos peces? Y ellos le contestan, no, todavía no hemos logrado poner el bote en el agua rompiendo el hielo. Algunos de ustedes deben ser del norte de aquí porque no están entendiendo estos chistes. Yo estoy sumamente emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre su lista de gallinas. ¿Les parece bien si hablamos de eso? Vamos a hablar de su lista de gallinas. Ustedes sabrán, una de las cosas que yo me he dado cuenta, una de las cosas que he aprendido es que las personas, cuando inicialmente se involucran en este negocio, una de las tendencias es de auspiciar hacia abajo. ¿Alguno de ustedes sabe a qué me estoy refiriendo con auspiciar hacia abajo? ¿Sí? Ok, perfecto. Eso significa que auspiciamos por debajo de nuestro nivel de ingreso. Ese es el grupo de personas más fácil de impresionar. Aquellos que están a nuestro nivel o por debajo de nuestro nivel de ingreso. Pero si ustedes auspiciaran personas, si ustedes empezaran a auspiciar personas que están a su nivel de ingreso o por encima, ellos tendrían listas gigantescas y eventualmente alguien dentro de ese grupo va a empezar a auspiciar hacia abajo de todas maneras. Y todo el mundo va a escuchar sobre este negocio tarde o temprano al final, tal como es. Pero lo que necesitamos es un grupo de hombres suficientemente valientes para auspiciar hacia arriba. Y eso es lo que tú necesitas hacer. Tú necesitas aumentar tu coraje, tu valentía, que te permita auspiciar a personas a tu nivel de ingreso o por encima de tu nivel de ingreso. Y lo que yo he encontrado con mi experiencia limitada, digo esto porque yo no he estado involucrado en este negocio tanto tiempo como algunos de ustedes sí lo han estado, pero lo que yo he descubierto es que el ingrediente clave, el ingrediente número uno para auspiciar hacia arriba, para pescar al pez gordo es creencia, creencia. Ustedes necesitan creer que esta es la mejor, la más grande oportunidad de negocios en el planeta Tierra. Tú necesitas creer eso. Y no es suficiente creer eso aquí en la convención. No es suficiente creer eso cuando tienes una gran cantidad de personas alrededor tuyo pegando gritos y entusiasmados, porque cuando tú estés allá afuera prospectando a esas personas, tú no vas a tener gente a tu alrededor parado y pegando gritos y entusiasmados y motivados. Tú necesitas saberlo. Y la clave para saberlo y creerlo es el sistema. Ese sistema que tenemos nosotros disponible de cassettes, de libros y de convenciones que nos permite a nosotros asociarnos y obtener esa creencia. Yo me acuerdo cuando Gina y yo nos involucramos al principio en este negocio, Tommy y Lisa comenzaron a trabajar o ir a New Orleans, a Nueva Orleans para ayudarnos. Como ustedes sabrán, ellos viven en Tennessee y ellos empezaron a ir a Nueva Orleans a ayudarnos a nosotros a hacer el negocio. Y yo le dije a Tommy, mira Tommy, yo soy un gran soñador. He sido un gran soñador toda mi vida. De hecho, la primera presentación frente a un grupo en una convención fue una llamada, no permitas que nadie ni nada robe tu sueño. Y el título del cassette era Actúa como tu sueño. Y yo le dije a él, como puedas ver, yo entiendo lo que son los sueños. Entonces, por favor, no me traigas una gran cantidad de esos cassettes de historias que hablen de cosas como sueños. Yo le dije, yo quiero cassettes que me hablen del cómo. Yo quiero cassettes que me hablen de cómo poner la postura correcta. Cassettes que me hablen de cómo estructurar mi organización. Cassettes que me hablen de cómo construir profundidad y cómo construir anchura. Y todas esas cosas que tú necesitas saber para hacer una buena estructura de negocios. Y él llegó al pueblo, él llegó a mi casa en aquel momento. Y yo le dije, hey Tommy, tienes los cassettes que te pedí, tienes esos cassettes. Y él me decía, ay Mark, perdóname, discúlpame. Se me olvidó por completo. Mentiroso. Qué hombre más mentiroso. Diciéndome a mí que se le olvidó. Él sabía que él no quería esos cassettes en su maleta para traérmelos. Él sabía, él no me los estaba llevando a propósito. Él los llevó, dejó en su casa a propósito. Y me decía, tú sabes, wow Mark, discúlpame. No tengo esos cassettes conmigo. Pero sabes qué, tengo estos cassettes de historias. Tengo estos, ¿por qué no escuchas estos cassettes? Y la próxima vez que yo regrese, entonces te los traigo. Regresa otra vez a Nueva Orleans y yo, epa Tommy, tienes los cassettes de cómo hacer el negocio, los trajiste. Y él me decía, ay Mark, disculpa. Se me volvieron a olvidar. No puedo creer que se me volvieron a olvidar. Pero te digo lo siguiente. Te lo prometo que te los traigo la próxima vez. Aquí tengo otros cassettes de historias, de todas maneras. Déjame darte estos cassettes otra vez. Escúchalos. Y la próxima vez que yo venga. Era como la primera docena de veces. Han de haber sido como seis veces, no me acuerdo. Pero algo en ese número. Los primeros viajes que él iba a Nueva Orleans. Él me mintió. Él me mintió. Él llegaba y me daba cassettes de historias. Eso era todo lo que él hacía. Yo estoy seguro que cada vez que él llegaba a su casa en Tenesí, él tenía que arrepentirse y pedirle a Dios que lo perdonara por estar mintiéndole a un predicador. Pero él me puso a escuchar cassettes de historias. Porque yo les voy a decir algo a ustedes. Porque si yo, fíjense bien, si yo hubiera aprendido el cómo, antes de aprender el por qué, yo hubiera podido aprender a auspiciar a personas a mi nivel de ingresos, o por debajo, era vital, era crucial, de que él lograra poner mi creencia allá arriba primero. Porque cuando la pasión es suficientemente grande, uno descifra el cómo. Nunca, jamás, jamás, le den prioridad al cómo, antes del por qué. Porque el por qué es lo que hace que tú quieras saber el cómo, pero el cómo jamás va a hacer que tú llegues al por qué. Tú necesitas tener el sueño más grande, la creencia más grande, y la visión más grande. Porque, permítame decirle algo. Si tú estás tratando de prospectar a algunas personas, como las que yo he prospectado, y como las que yo tengo en mi negocio, y no es que tengo muchísimos, pero los voy a tener. Pero si tú quieres tratar de prospectar a alguna de estas personas, déjame explicarte este tipo de personas, ninguno de estos individuos iba a venir a mí para pedirme consejo. Fíjense bien, estas eran personas que eran multimillonarios. Estas personas no iban a llegar un día y ponerse a reflexionar, a decir, bueno, yo soy multimillonario y necesito un consejo en el área de negocios. Guau, ¿cómo podría yo ponerme en contacto con un predicador? Eso sencillamente no iba a pasar. Y si yo quiero compararme a mí mismo hoy sobre dónde estoy yo con respecto a dónde están ellos, o sea, ellos tienen carros más costosos, casas más grandes, estilos de vida que yo no tengo, y si tú empiezas a pensar con respecto a prospectarlos, tú empiezas a sentirte achicopalado sencillamente por ver lo que ellos tienen. ¿Entienden lo que les quiero decir con esto? O sea, te sientes achicopalado porque obviamente te estás comparando con ellos cuando ves su estilo de vida y ves el tuyo. Entonces, lo natural es que tú de alguna manera vaciles en acercarte a ellos para enseñarles un negocio a menos que tú creas que de verdad lo creas, que tú tienes algo que ellos no tienen y tú tienes que llegar al punto y tú tienes que llegar al punto gracias a que has escuchado suficientes cassettes, has ido a suficientes convenciones, has leído suficientes libros, que llegas a ese punto donde honestamente tú sabes, tú no lo crees, tú no esperas, tú no tienes la esperanza, tú no estás que, bueno, a lo mejor esta cosa, no, tú sabes, más allá de cualquier duda, tú sabes que es un hecho, que tú le puedes ofrecer algo a ellos que ellos no tienen y esa es la oportunidad de negocios más maravillosa en el planeta Tierra y a lo mejor tú dirás, bueno, ¿y cómo yo puedo saber si yo tengo esa creencia o no de la cual tú estás hablando, Mark? Tú vas a saber cuando empieces a marcar su número telefónico, si tú puedes marcar el número telefónico completo, entonces tú tienes la creencia, pero si a la mitad trancas el teléfono, todavía no has llegado ahí, ese es el momento para agarrar otro cassette y asegúrate que sea uno de esos cassettes de historia, yo estaba un día en una convención y una dama vino hacia mí en la parte de atrás del escenario, ella tenía un pin ya alto dentro de este negocio, yo no la conozco personalmente, yo ni siquiera sé su nombre, pero sí sé en qué pin estaba, ella vino donde mí y me preguntó, déjame hacerte una pregunta y yo le dije, por supuesto, claro, y ella dijo, déjame preguntarte, ¿qué haces tú con las personas que te dicen que van a hacer algo y te dicen que van a hacer este negocio y el tiempo pasa y el tiempo va y viene y todavía no han hecho nada, ¿qué haces tú con respecto a eso? ¿qué haces tú con esas personas? Yo estaba como que, ay Dios mío, esta mujer necesito un valio porque ella estaba muy molesta y yo no le había hecho nada a esta señora, yo me asustaba un poco la cosa porque ella solamente estaba pensando con respecto a estas personas y estaba ya bastante molesta, entonces yo le dije, me puedo dar cuenta hablando contigo en los últimos dos minutos que probablemente tú eres un poquito dura contigo misma, no le dije, tú eres dura con tu grupo porque eso hubiera eso hubiera cortado ahí la línea de comunicación, yo le dije, probablemente tú eres un poquito dura contigo misma y ella dijo, wow, tú ya puedes descifrar eso de mí, yo le digo, sí, me puedo dar cuenta de eso y mi suposición es que si tú eres bastante dura contigo mismo, si tú demandas mucho de ti misma y pones todo y pones esos estándares bastante altos para ti misma, probablemente estás haciendo eso para con tu grupo también, ella dijo, bueno, cierto, sí, yo supongo que sí, que sí hago eso, le dije, permíteme, permíteme explicarte algo, las personas van a venir a ti una sola vez para que tú los regañes por lo que no hicieron correctamente, acuérdense de algo, déjenme explicarles algo a todo el mundo aquí presente a menos que por si las moscas se les vaya olvidado, si hay alguien en tu downline, o sea, en tu línea descendente, en tu organización, tú no eres su jefe, ellos no son tus empleados, esto es un ejército de voluntarios, son empresarios independientes, cuando nosotros los empecemos a tratar a ellos como empresarios independientes, ellos van a querer estar alrededor nuestro mucho más a menudo, todos aquí entienden lo que les estoy diciendo, yo entonces le comenté a ella, una de las cosas que yo más aprecio sobre Tommy Harper, fíjate, ha habido oportunidades en las que yo me he puesto metas también para lograrlas en ciertos periodos de tiempo y no las he logrado en ese periodo de tiempo, hay alguna persona aquí presente que se haya fijado metas para sí mismo desde que entraron en este proyecto, en este negocio y no las hayan logrado en el tiempo estipulado, hay alguna persona aquí que le haya sucedido eso, alguna persona que le haya pasado eso, por favor siéntense, ok, eso es lo que me imaginaba, está bien, todo el mundo, esto es una decisión unánime excepto el protocolo, pero el punto es que yo en algunas oportunidades me he fijado metas y le he dicho a Tommy para tal y tal fecha yo voy a haber logrado tal y tal meta y no lo logré en esa fecha y en ese tiempo estipulado y lo que yo más aprecio es que Tommy jamás jamás me regañó por no lograr mis metas a tiempo y tú dirás ¿y por qué él no va a hacer eso? si él sabía que tú no habías logrado tu meta ¿por qué él no te va a regañar? ¿por qué él no te lo va a hacer saber? yo te voy a decir ¿por qué? porque él sabía que ya yo sabía que no lo había logrado ¿cuántos de ustedes saben que cuando ustedes no logran sus metas ustedes son los primeros en saberlo? así que cuando Tommy viene él ya sabe que yo me estoy yo me estoy castigando muchas veces a mí mismo por el hecho de no haber logrado la meta tú no le golpeas a una persona ni lo regañas hasta que llega a diamante tú lo edificas hasta que llega a diamante ¿entienden lo que les estoy diciendo? ¿me están escuchando? tú no los golpeas ni los humillas hasta que lleguen a diamante tú los edificas hasta que lleguen a diamante entonces Tommy sabía que si él venía y me regañaba y me hacía sentir mal yo no le iba a invitar a que volviera yo empezaría a no decirle a él lo que yo quiero lograr dentro del negocio porque entonces yo sabía que si yo le decía a él lo que yo quería lograr y entonces no lo lograba él iba a venir y me iba a hacer sentir mal y me iba a regañar y también por otro lado iba yo a empezar a pensar que yo tengo que empezar a buscar metas un poquito menos ambiciosas para entonces tú sabes no quedarle mal y sabes que sean un poquito más accesibles esas metas y no quedar mal conmigo mismo ni con Tommy alguno aquí sabe lo que estoy conversando a qué me refiero y cuando yo le dije esto a esta señora a esta señorita yo podía ver que se le había prendido una luz por dentro y ella dijo tienes toda la razón tienes absolutamente toda la razón yo necesito motivar a mi grupo porque déjame comentarles hayan oportunidades habían veces en las que yo no quería ver a Tommy porque yo decía ay Dios mío yo sé que no he logrado esto y sé que no he hecho aquello y de verdad yo dilataba el momento para verlo y Tommy venía y me decía epa Mark ¿cómo estás tú? siempre me edificaba siempre me construía como persona habían oportunidades en que yo inclusive escuchaba un mensaje en el teléfono de él y él me decía Mark acabo te estoy llamando para decirte que tú eres el mejor realmente a mí no me importaba si me estaba mintiendo no me importaba si me estaba llamando para decirme la verdad eso no me importaba si en ese momento era la mentira más grande del mundo pero cuando él dice tú eres el tú eres el orador el mejor orador que yo he escuchado en mi vida entera mi hermano yo ahí aprieto el botón que dice aprieta este botón para repetir el mensaje y lo repito y le sigo dando en mi teléfono es el número 7 y le sigo dando el 7 y le sigo dando el 7 y le sigo dando el 7 y sigo escuchando ese mensaje una y otra vez una y otra vez una y otra vez y te voy a decir por qué todos nosotros necesitamos edificación verdad que sí todos nosotros como seres humanos necesitamos que se nos edifique entonces lo que me he dado cuenta es que en la medida que Tommy me ha edificado a mí eso hace que yo quiera convertirme en un pez más grande y que ponga eso en frente de mí yo pongo esa meta en frente de mí y el convertirme cada vez en mejor de lo que ya soy entonces basado en todo este concepto lo que yo me he dado cuenta es que gracias a la edificación de Tommy yo quiero entonces ahora poner a los peces grandes en frente de él yo lo quiero hacer para que porque mira yo me he dado cuenta que en mi relación con los Harper que es Tommy y Lisa Harper es que que cada vez que ellos vienen a visitarme a trabajar conmigo yo quiero que ellos o sea yo quiero que ellos piensen de verdad que yo soy tan bueno como ellos dicen que soy ¿entiende alguien aquí lo que estoy conversando? fíjense en algo cuando tú edificas a alguien ellos quieren dar la talla al nivel de la edificación que tú le hiciste o sea ellos cuando tú edificas a una persona entonces ellos van a a querer a llenar tus expectativas eso es lo que sucede cuando tú edificas a alguien entienden lo que les converso entienden el punto que estoy hablando aquí entonces cuando él viene a visitarme y él todo el tiempo me está diciendo a mí que yo soy el hombre que yo soy bueno que yo soy muy bueno en esto que yo soy buenísimo y bueno cuando él viene eso yo quiero poner gente buena gente a mi nivel o por encima en frente de él eso es lo que yo quiero hacer ese es en el caso mío y me he dado cuenta que eso es en el caso de todos nosotros entonces una vez estábamos nosotros manejando íbamos hacia la casa íbamos manejando a casa desde un pueblo donde habíamos estado hablando predicando en una iglesia no me acuerdo exactamente dónde era pero estábamos manejando hacia la casa en la noche de un domingo entonces mientras manejábamos yo le digo yo le digo a Gina a mi esposa Gina sabes que Tommy y Lisa van a estar volando mañana van vuelan para acá van a venir para acá van a venir para visitarnos y déjenme comentarles algo y no les estoy diciendo esto para que ustedes salgan corriendo ahorita a crear grupos a distancia primero ustedes hablen con su línea de auspicio aquella aquese equipo que te está dando el soporte antes de tú salir a hacer un grupo a distancia y ellos te van a decir a ti cuando estás listo para hacer semejante cosa pero déjame decirle esto ahora déjenme comentarles sobre lo más impresionante de un grupo a distancia es que cuando ellos saben que tú estás montándote en un avión y volando hacia donde ellos están hay una cierta presión que ellos mejor producen algunos prospectos para presentarles el negocio ¿me entiendes? tú sientes esa presión sana de que tú no lo vas a hacer a ellos gastar su dinero ni tampoco gastar su tiempo en ti porque tú sencillamente estabas muy pues demasiado cansado después del trabajo yo le dije Gina Tommy Lisa viene mañana y todavía tengo un par de citas abiertas y me gustaría llamar a un par de personas de manera que podamos sencillamente ocupar todos los los horarios abiertos de Tommy Lisa me gustaría realmente que todo el día fuera muy muy productivo así que llamé a mi cuñado ¿cuántos de ustedes tienen un cuñado? ¿ustedes entienden a qué me estoy refiriendo aquellos que están aquí haciendo el negocio? ok entonces llamo a mi cuñado y lo prospecto ahora fíjense bien cuando yo le digo ahorita a ustedes como yo prospecté a mi cuñado si esa no es la manera como tu línea de auspicio tu equipo de soporte te enseña cómo prospectar por favor háganlo como ellos le enseñan a ustedes no lo hagas como yo te lo estoy diciendo a ti ahorita porque la manera como ellos te enseñan a ti es la manera correcta de hacerlo lo que quiero decir es que tú te apegues a lo que tu equipo de soporte en tu línea de auspicio te enseña a ti a hacer ahora la manera como Tommy me ha enseñado a mí yo tenía a mi cuñado en el otro lado del teléfono y yo le dije hola ¿cómo estás tú? mira tengo un amigo que viene mañana desde Tennessee él es un hombre de negocio sumamente exitoso y él viene mañana a conversar a dar unas charlas con respecto a cómo hacer bastante dinero en un negocio basado en el internet y yo quería darles a ustedes la oportunidad de que vieran este negocio quisieras observarlo quisieras evaluarlo entonces mi cuñado tú sabes procesa toda la información que yo le acabo de dar entonces fíjate él está él está pensando y él está ok bastante dinero una oportunidad basada en el internet y él dice no 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 creo aunque te hemos interesado y yo estaba pensando por mi adentro si eso tiene mucha lógica lo que tú estás pensando claro que no por supuesto no le digo nada esto lo estaba era pensando y le dije lo que sí le dije en verdad fue ok hablamos después y tranqué el teléfono y mi hija estaba sentada en la parte de atrás del carro y yo voy ahorita a cambiar los nombres de las personas de las cuales voy a hablar hoy sencillamente porque no quiero apenar absolutamente a nadie cuando hable de alguien bueno el nombre de Tommy Harper no lo cambié ese realmente es su nombre pero me imaginé que ustedes ya podían saber eso y realmente él siempre me ha enseñado a mencionar su nombre por lo menos tres veces en cada charla que doy así que ya me pasé de las tres veces eso era un chiste el hecho es que mi hija está sentada en el puesto de atrás y ella me dice papi ¿por qué no llamas al señor Fred? y yo le digo concha mi nena fíjate el señor Fred tiene 36 años y él ya es millonario él es dueño de cuatro concesionarios y una compañía de seguros lo último que él necesita es más dinero ella se mantuvo callada por unos instantes y de repente ella saca de la nada lo peor que puede pasar es que te diga que no ay Dios mío la pequeña nena ha estado escuchando cassettes entonces yo le dije tienes razón mi nena tienes toda la razón así que no lo voy a llamar ahorita porque él se va a acostar muy temprano pero lo primero que voy a hacer es llamarlo mañana en la mañana me levanto temprano en la mañana al siguiente día como a las 6 de la mañana y lo llamo a su celular y me atiende su contestadora ahora déjenme hacer una pausa aquí por un segundo permíteme explicarles algo este es el hombre más colérico que tú alguna vez hayas conocido en tu vida entera para aquellos de ustedes que han estudiado el D y SC él es la persona más D que tú habrás conocido en tu vida entera para mí es muy difícil decir él es el más D el decir el más colérico tiene como más sabor y por eso lo digo discúlpenme por utilizar la palabra colérico pero para aquellos de ustedes que están acostumbrados con el D y SC pero de todas maneras a lo que les quiero decir es lo siguiente Tommy Harper y yo estábamos conversando y él dice que esta es la persona más colérica que él ha conocido en su vida entera este señor es un colérico en esteroides para que Tommy Harper diga que este señor es el hombre más colérico del mundo déjame explicarte Tommy Harper es colérico lo que ustedes necesitan a saber con respecto a darle un mensaje en la contestadora a un colérico es sencillamente no darle ninguna información ninguna si tú le das a ellos la más mínima información eso es todo lo que ellos necesitan para tomar una decisión en el momento los coléricos señores no van a los safaris para información antes de tomar una decisión ellos están orgullosos de sí mismos por la habilidad de tomar decisiones rápidas cuando tú hablas con un colérico ellos jamás jamás te van a hacer preguntas que requieran una respuesta elaborada ahora si tú eres una persona C un alto C o un melancólico tú seguramente vas a interpretar toda pregunta que te hagan como una pregunta de ensayo básicamente y quizás todas tus respuestas las comienzas con una frase me alegra mucho que hayas preguntado eso yo te sugiero que te sientes porque esto va a tomar un tiempo ustedes necesitan entender que cuando ustedes estén detrás de un pez gordo una persona de su nivelo por encima ustedes necesitan saber cómo van a tratar con ese pez gordo y cuando tú fíjate bien cuando tú vas de pesca cuando vas a pescar de verdad tú no pones la carnada tú no pones lo que a ti te gusta a comer tú no pones un pedazo de carne tú no pones un churrasco o una punta trasera y la pones justamente ahí en el anzuelo eso no es lo que tú haces cuando vas a pescar tú pones la comida que ellos quieren y esa es la que pones en el anzuelo no la que a ti te gusta y fíjense el error más común es que cuando tú estás prospectando un pez gordo especialmente cuando es una persona de nosotros queremos muy frecuentemente que ellos se relacionen a nuestro estilo de comunicación cuando nosotros solo somos nosotros los que tenemos que aprender las habilidades personales para relacionarnos a su estilo de comunicación ahora este hombre cuando tú hablas con él él quiere presentaciones en powerpoint él quiere todos los puntos a los cuales tú vas a hablar enumerados o sea él lo único que quiere es que tú le hables de lo más importante alguien aquí conoce a alguien así olvídense de los detalles dile los puntos más importantes eso es todo lo que él está buscando solamente dime lo más importante ve al grano y ya mira la conversación más duradera que yo he tenido con este hombre en mi vida entera duró minuto y medio y eso fue porque tuvimos una conversación sumamente profunda con respecto a un tema específico y duró un minuto y medio normalmente nuestras conversaciones por teléfono duran entre 30 y 40 segundos dime lo que necesito saber ok esto es lo que voy a hacer se acabó chao nos vemos cuídate bueno entonces cuando tú vayas a dejar un mensaje para una persona con estas características mejor déjame decirte cuál fue el mensaje que yo dejé mira esto fue lo que yo le dije yo ni siquiera dejé una oración completa en todo el mensaje ni tampoco le di ni la más mínima información fíjense mira esto fue lo que le dije Fred Mike Gorman necesitamos hablar llámame chao ahora bien tú le dices a esa persona a un alto D Dios mío sabes ahora tú le acabas de quitar el control de sus manos y ellos no les gusta eso ahora él no sabe el tópico del cual le voy a hablar él no sabe por qué lo llamé él no tiene suficiente información para saber si él quiere llamarme de vuelta o no me quiere llamar de vuelta cuando ustedes le dejen un mensaje a estas personas por favor no le dejen un mensaje diciéndoles hola Fred es Mark Gorman cómo estás tú qué tiempo sin verte wow qué bueno mira tengo un amigo que va a venir de Tennessee y él tiene consigo una gran oportunidad de negocio en la cual mi esposa y yo estamos bastante emocionados al respecto y queríamos enseñarle a ustedes lo que estamos haciendo está basada en el internet tenemos esta página web en la que tú te puedes meter y estamos asociados con muchas corporaciones en las cuales tú sencillamente entras en esa página web y pides todo lo que tú quieras y entonces las cosas son ordenadas y te llevan directamente a tu hogar y entonces tú sabes hacer mucho dinero y hay muchas personas entusiasmadas y son personas hermosísimas fíjate acabamos de llegar de Charlotte Carolina del Norte y estábamos en esa convención ahí todo el mundo estaba tan pero tan emocionado allá y realmente nosotros queríamos decirte que esto va a ser una gran oportunidad ya tú le diste suficiente información para que él tome su decisión fíjense en mi mensaje original yo ni siquiera dejé la palabra oportunidad ni siquiera le dije eso él hubiera intentado interpretar lo que eso significaba yo ni siquiera dije la palabra negocios ni siquiera dije es urgente de que me llames de vuelta pero sí soné urgente en el teléfono ¿verdad que sí? Fred, Mark Gorman necesitamos hablar échame una llamada chao yo en ningún momento le mentí ni tampoco le dije que era urgente pero sí hice que sonara urgente ¿verdad que sí? contéstenme ah ok así es mejor no se sienten ahí viéndome es mejor que me contesten ustedes pueden ignorar al que viene el próximo orador pero no a mí entonces llegué a la casa y me fui a duchar y mientras me estoy bañando llega Gina y abre la puerta del baño y me dice Mark, Mark, Mark adivina quién está en el teléfono es Fred y yo le digo Gina adivina dónde estoy estoy en la ducha y estoy mojado y ella dijo sí pero es un millonario del otro lado del teléfono te está llamando de vuelta mi amor Tommy y Lisa están viniendo hoy tú no quieres no quieres atender esta llamada y yo le dije Gina si el negocio es tan bueno como yo digo que es será así de bueno cuando salga de la ducha él puede esperar dile que lo voy a llamar cuando salga de la ducha entonces salgo de la ducha mi hermano ustedes tienen que saber capturar estos peces tú tienes que saber cómo cómo traerte el nylon poco a poco para que no se te rompa el nylon verdad Mr. Don entonces bueno sabiendo esto yo salgo de la ducha y yo digo yo mejor me voy a secar mi cabello antes de llamarlo de vuelta yo estoy ahí secándome el pelo y vuelve a llamar es que él tiene que saber para qué lo llamé eso lo está carcomiendo por dentro o sea no lo está dejando dormir él tiene que saber para qué yo lo llamé y Gina me dice Mark es Fred otra vez yo me dirijo hacia allá hacia el teléfono y yo le digo hola Fred cómo estás qué estás haciendo ahora fíjense si esto suena familiar fíjense a ver si yo le dije esto a mi cuñado yo le dije Fred tengo un gran amigo que viene hoy de Tennessee él es un hombre de negocio sumamente exitoso y él quiere que enseñarnos una forma de hacer dinero basado en el internet ¿quieres evaluarlo? se asemeja eso un poco a lo que le dije a mi cuñado ahora fíjense lo que dijo Fred mi casa seis y media nos vemos chao llegamos a su casa y miren déjenme decirles esto yo conozco a Tommy él lo único que quería hacer era dar la presentación eso era todo lo que quería hacer dar la presentación se acabó así es él pero él ha leído suficientes libros al punto de que él ahora ya no solamente quiere hacer la presentación él caminó él entró a la casa y trató de hablar un poquito entonces entramos a la casa una casa hermosísima bellísima entonces entramos y Tommy dice y Tommy le dice esto es un hogar hermoso el que tú tienes acá y Fred le dice ¿qué es lo que te traes? ¿qué es lo que me van a enseñar? Tommy le dice bueno vamos a entrar aquí a la cocina y yo te enseño y Tommy utiliza una presentación de PowerPoint en su laptop entonces tenemos que esperar a que la computadora se iniciara etcétera etcétera ahora quiero hacer un paréntesis otra vez si tu offline si tu línea de auspicio te dice a ti que utilices alguna otra cosa distinta a esta ustedes hagan lo que ellos le dicen yo no te estoy diciendo que copies lo que Tommy hace si tú no estás en el grupo de Tommy mira no te metas en lo que no te importa métete en tu negocio haz lo que tu equipo de apoyo te está diciendo que hagas ¿ok? porque ellos son los que han invertido tiempo en tu negocio así que hagan lo que ellos le dicen a ustedes que hagan porque ellos son los que saben lo que es mejor para tu grupo entonces nos encontramos ahí Tommy está esperando que la computadora se inicie y Fred está vuelto loco porque él piensa que la computadora toma demasiado tiempo para iniciarse entonces tenemos todo listo para dar el plan empezamos a dar el plan y 5 minutos dentro de la presentación 5 minutos eso era todo y de repente Fred dice espérate ahí ya va ya va ya va ya va ya va y Tommy y yo estamos como ajá que sucede y él dice déjame decirles porque esto si va a funcionar y Tommy dice ya yo sé que esto va a funcionar y yo estoy pensando mira eso es un Rolex de verdad lo que él tiene ahí en su muñeca él sabe que esto va a funcionar él dice ya yo sé que esto va a funcionar y Fred dice no 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 déjame decirte porque esto va a funcionar fíjate cuando el fabricante fabrica un producto y entonces él pone eso en el consumidor y para entonces él puede hacer esto si elimina los intermediarios y la publicidad y todo lo demás y lo pone en una en una página web y entonces la gente puede llegar allá y entonces hay una gran cantidad de ingresos que podemos ganar nosotros acá y entonces se lo pueden llevar a la persona directamente y Tommy de repente dice ¿dónde tengo que firmar? ya estoy adentro ¿dónde me meto? pero Tommy al final también le dice permíteme terminar la presentación y Fred le dice sí ok ok adelante 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 10 minutos después de la presentación Fred dice déjeme decirles algo yo creo que algunos de ustedes están hablando con las personas incorrectas dice Fred ahora esto es una persona que piensa en grande fíjense en lo que él dijo él dijo espérense espérense un minuto ahí espérense un segundo déjeme decirles lo que vamos a hacer Tommy todavía no ha terminado la presentación pero Fred tiene suficiente información que él ya está listo para tomar decisiones fíjense en lo que vamos a hacer vamos a bajar esta presentación en internet en la web tv en todos mis concesionarios Ford y voy a agarrar a mis vendedores más trancados los mejores de los mejores en todos los concesionarios y le vamos a enseñar este negocio lo vamos a enseñar cómo dar esta presentación entonces cada vez que venga una persona a ver un carro lo vamos a meter en un cuarto con estos presentadores y van a firmar y van a salir de ahí con un carro y con un número empresario independiente Tommy dice bueno para decir verdad esa es la razón por la que yo estoy aquí yo te voy a enseñar a ti yo te voy a ayudar a ti a hacer esa presentación por ti y Fred dijo bueno pero pero yo puedo hacer eso yo puedo hacer esa presentación y yo estaba fíjense bien cómo yo estaba yo estaba ay Dios mío una persona que va a dar su propio plan Gina y yo fuimos al siguiente día a registrar a Fred y a su esposa y yo le comento a Fred mira tenemos este proceso donde todos los meses tú tienes las cosas llevadas hasta la puerta de tu casa automáticamente todo lo que tú necesitas ni siquiera tienes que estar acordándote de volver a hacer la orden sino sencillamente una vez que tú pones los artículos que tú siempre utilizas te llegan directamente a tu casa y él dijo sí ok esto es lo que yo necesito necesito papel absorbente necesito platos de cartón necesito vasos de cartón necesito pañales necesito bolsas de basura y yo estaba pensando ay Dios mío todo esto se bota todo esto se bota quién me está entendiendo lo que estoy diciendo cuando esto se bota que el mes que viene tiene que volver a comprarlo su orden del primer mes fue más de 750 dólares y ellos jamás me han preguntado bueno espérate un momentico y el IVA se calcula el impuesto sobre sobre el envío o es sobre o sea suma todo o sea cómo es lo cómo es lo del impuesto por eso es que yo les digo que algunas de estas personas con las que ustedes están hablando son las personas equivocadas hay algunas de estas personas que tú les tienes que rogar para que ven la presentación y ustedes saben Tommy una vez me dijo a mí lo siguiente Mark yo sé que ustedes quieren mostrarle esto a personas que necesitan el negocio pero la gran mayoría de las personas que necesitan el negocio hay una razón por la que necesitan el negocio ellos necesitan algo porque ellos nunca han estado en la búsqueda de absolutamente nada y tú solo y tú solo vas a poder pescar un pez que tenga hambre que esté buscando comida ese es el único pez que tú vas a poder pescar aquel que tenga hambre y nosotros tenemos que parar de tener el intento de estar diciéndole a las personas que necesitan este negocio y tratar de machucárselo no no sabe muchos ustedes están con eso imagínate que tú estás pescando y tú estás llamando a los peces y le dices mira aquí está el anzuelo aquí está el anzuelo muérdelo muérdelo tú tienes que ver a algunas personas prospectando ellos están por favor por favor por favor ese es mi negocio anda métete en mi negocio que yo pago porque tú entres yo te regalo yo te regalo la inversión inicial anda por favor yo pago todos tus que hacían el primer año anda pero métete por favor métete en el negocio eso es postura campeón algunas de estas personas que tú estás prospectando si a ellos se les ocurre auspiciar hacia abajo eventualmente vas a auspiciar personas que te van a decir cosas como esta yo una vez compré algo por así como esas cosas que ponen publicidad en la televisión y me dejaron pagarlo en cuatro cuotas cómodas cuatro cómodas cuotas yo puedo hacer eso aquí con estos productos ahora Fred ¿se acuerdan de Fred? él dijo esto es lo que vamos a hacer yo voy a hacer una lista de 50 personas la voy a firmar al final y tú me puedes hacer a mí responsable por estas personas yo estaba así como discúlpame campeón yo de verdad que no quiero malentender lo que tú estás diciendo tú podrías explicarme a qué te refieres con lo que acabas de decir él dijo claro yo te lo explico yo voy a hacer una lista de 50 personas de las cuales yo te prometo que yo voy a hacer que voy a lograr que ellos se involucren dentro del negocio y la voy a firmar al final y te la voy a dar a ti y si alguna de estas 50 personas no entra al negocio tú puedes hacerme a mí responsable de que ellos no hayan entrado y yo le digo a él yo le pregunto ¿tú tienes algún hermano? cinco hermanos sería ideal le digo yo en otra oportunidad Tom y Lisa estaban otra vez viniendo a trabajar con nosotros y no teníamos suficientes personas para ponerlos frente a Tom y Lisa y yo estaba un poquito nervioso o sea tenemos que buscar a alguien tengo que conseguir a alguien así que yo fui a donde mi lista de gallinas eso fue lo que agarré tú sabes los peces grandes los peces gordos y había este sujeto ahí en el nombre de esta persona y yo estaba tú sabes estaba nervioso y yo decía ay verlo realmente no estoy seguro si le debo dar el plan a esta persona mira él es dueño de la firma de investigación privada más grande en todo el sur del golfo él ha escrito cuatro novelas de misterio que todas han sido bestsellers una incluso ha sido traducida a 17 idiomas distintos en el mundo entero y ya si incluso se hizo una vez una película de taquilla con esas con ese libro actualmente está escribiendo un guión para una serie de policías de detectives para la la estación de televisión CBS él acaba de vender una de sus empresas de seguridad por una cantidad exorbitante de dinero este hombre es más que millonario y yo estoy pensando en hacerle una llamadita entonces lo llamo y yo le digo epa George es Mark Gorman y realmente déjenme decirles que yo me sentía que estaba a punto de hacerle la pregunta más estúpida que él alguna vez en su vida haya escuchado pero a mí me había enseñado Tommy que hiciera esta pregunta así que la hice yo le pregunto ¿alguna vez has evaluado otras oportunidades para hacer dinero? él dijo claro ¿qué tienes entre manos? yo le digo a él bueno realmente no sé si esto es para ti o no no sé si calificaras pero tengo un amigo mío que va a venir mañana de Tennessee un hombre de negocios muy exitoso él viene a hacer una presentación sobre una manera de hacer mucho dinero dentro del internet y él quiere que yo consiga dos buenos prospectos dos buenas posibilidades aquí en el área de Nueva Orleans con quien él puede trabajar y tu nombre me vino a la mente y él dijo gracias Mark estoy tan honrado de que hayas pensado en mí de verdad gracias y yo le digo yo estaba pensando no le dije esto yo estaba pensando ay Dios mío no te sientas honrado ¿qué tal si tú ves esto y empiezas y después me dice eso era todo alguno sabe a qué me refiero pero él dijo de verdad estoy honrado de que hayas pensado en mí y entonces él me pregunta ¿cuáles son los otros prospectos aquí en el área de Nueva Orleans? yo le dije ¿tú conoces a Fred? él tiene el dueño de cuatro concesionarios y la compañía de seguros sí, sí, sí yo sé quién es él ah él está involucrado en eso y yo le dije sí, sí él está involucrado con nosotros y le dije ¿sabes quién es Ralph? él es dueño de la compañía de construcción de bienes y raíces que él hace él hace hogares grandes etcétera etcétera él hace casas hechas a la medida a la medida en griego significa muy caro ok si no sabían eso eso es lo que significa y también tiene un aserradero su aserradero hizo el año pasado dos millones de dólares el aserradero nada más yo estoy impresionado no sé ustedes pero yo estoy impresionado y él dijo ah, él está involucrado y le dije sí, sí realmente él está involucrado también en este proyecto él dijo wow Mark realmente estoy honrado de que hayas pensado en mí y yo por dentro estoy por favor no estés honrado no lo estés pero él dice ok ¿cuándo viene este señor? ¿cuándo llega aquí a la ciudad? y yo le dije a él mañana llega y él dijo mañana mi agenda está full mañana y yo le dije bueno quizás tengas que mover algunas cosas y por dentro yo estoy pensando ay Dios mío ¿qué le acabo de decir a este hombre? ¿qué le acabo de decir? yo le acabo de decir a este señor que mueva su agenda para que él consiga un lugar para mí y Tommy ahora yo estaba pensando ¿qué sucede si este hombre mueve su agenda y después dice esto fue para lo que yo moví mi agenda alguien aquí me está entendiendo pero yo le dije bueno sí quizás tengas que mover algunas cosas y por cierto me gustaría es sumamente importante de que tu esposa esté ahí también es necesario que tu esposa esté ahí también y él dijo ¿qué? yo le dije si es necesario que esté tu esposa también ahí porque solamente hacemos negocios con el esposo y la esposa juntos él me dice bueno yo nunca he escuchado de eso yo compro y vendo compañías todo el tiempo y mi esposa jamás ha estado presente en ninguna de esas transacciones pero entonces yo le comenté bueno si vamos a trabajar juntos es mejor que ella esté ahí y yo estoy pensando ¿qué estoy diciendo? o sea ¿me estoy volviendo loco o qué? yo le acabo de decir a este hombre si vas a trabajar con nosotros es mejor que ella esté ahí o sea Tommy va a estar ahí con su esposa yo voy a estar ahí con mi esposa entonces es importante que tu esposa esté ahí o sencillamente no nos podremos reunir yo estoy pensando Dios mío yo no puedo creer que estoy diciéndole esto a este señor y él me llamó en 30 minutos me llama y me dice mira Mark cambié unas cosas en mi agenda y yo estoy pensando ay Dios mío no, no, no y él inmediatamente me dice reservé una suite privada en el restaurante Sal y Sam que es uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva Orleans yo estaba pensando ¿qué pasó? en McDonald's estaba full de reservaciones él me dijo sí, ya reservé la suite en este restaurante mi sugerencia es que estemos ahí a las once y media hablemos sobre la oportunidad de negocios que me estás hablando y después tenemos un almuerzo y yo estoy pensando sí, si todavía tienes apetito después de la presentación entonces busco a Tommy y a Lisa al aeropuerto y estamos manejando hacia el restaurante y yo le digo a Tommy Tommy esto sí de verdad que es un pez grande este es el más grande que yo te he enseñado yo le dije tú sabes esos números que al principio tú muestras en la presentación pasa por esos rapiditos porque de verdad que tenemos que ponerles números grandes para que este hombre se mantenga interesado yo le digo de hecho yo creo que ni siquiera debemos hablar del ingreso de un diamante es mejor que hablemos de diamante ejecutivo doble diamante triple diamante eso tú sabes esos ingresos allá bien arriba este hombre gana muchísimo dinero este hombre de verdad gana billuja de verdad no necesitamos aburrirlo con números chiquitos es más yo no quiero que el hombre se ría de nosotros y tengamos que salir de ahí con el rabo entre las piernas este es un pez gigantesco Tommy por favor imagínate a Joná imagínatelo es enorme Tommy llega y me dice con una sonrisa esa sonrisa que a veces no la soporto a veces si la soporto pero él dice bueno Mark porque no le decimos que esto es sencillamente una venta de puerta en puerta yo le digo Tommy eso no es cómico eso no es chistoso en lo absoluto este es mi pez gordo tú no me puedes hacer eso no te burles de mi Tommy más te vale que le enseñes números grandes y él empieza a reírse y a reírse y a reírse y Gina y Lisa están en la parte de atrás muriéndose la risa y yo estoy aquí sudando sangre y yo estoy diciendo a Tommy Tommy más te vale que le enseñes una presentación gigantesca y él me dice Gorman como me gustaría que te estuvieras escuchando a ti mismo tú necesitas ir y escuchar algunos de tus propios cassettes llegamos al restaurante llegamos a la suite privada de este restaurante exclusivos y ahí estamos ahí están ellos está él con su esposa está Gina estoy yo y está Tommy y está Lisa y una vez que entramos ahí él dice ¿por qué no hablamos del negocio primero? vamos a hablar de la presentación de negocios primero Tommy saca su laptop y no tiene batería la laptop y yo estaba ay Dios mío yo tengo aquí al pez más gordo y este hombre no se pudo imaginar no pudo prevenir el poner la batería a cargar no puedo creer esto y Tommy estaba cero estrés estaba riéndose ay mira no tengo pilas en esto no tengo batería vamos a conseguir un lugar donde podamos enchufar esto vamos a ver vamos de lo más tranquilo como si nada hubiera pasado entonces estamos buscando un toma corriente por toda la suite y yo estaba por dentro no puedo creer este tipo y yo tengo aquí a mi pez gordo y él no pudo cargar la batería del laptop entonces enchufamos el laptop y Tommy se está sonriendo sin problema alguno Tommy enseña toda la presentación y de repente George dice después al final de la presentación bueno vamos a pedir algo para comer y yo estaba pensando bueno por lo menos tiene apetito todavía entonces ordenamos nuestra comida y durante durante el almuerzo dos veces durante el almuerzo George detuvo la conversación y decía discúlpenme que cambie el tema tan bruscamente pero me gustaría que volviéramos otra vez a hablar sobre esa oportunidad de negocios que me conversaron porque hay dos puntos sumamente interesantes ahí que yo quisiera conversar con ustedes les importaría si cambiamos el tema y Tommy le dijo no 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 te preocupes vamos a cambiarlo pregunta lo que tú quieras una de las cosas que dijo fue lo siguiente ¿saben qué? una de las cosas que más me llama la atención con respecto a esta oportunidad de negocio porque ustedes verán lo que tú y yo creemos es que lo único que le estamos nosotros ofreciendo a las personas es dinero pero ustedes necesitan entender que realmente nosotros estamos ofreciendo otras cosas ustedes quieren saber lo que la esposa de Fred le dijo a Gina le dijo tú sabes que mi esposo es dueño de cuatro concesionarios de carros y una compañía de seguro ellos no son esas cosas no son mías son de él claro legalmente son en parte son mías pero yo no tengo ninguna actividad en esos negocios ella dijo este es el primer negocio en el cual hemos estado involucrados que realmente es nuestro negocio entonces estábamos ahí sentados y George está del otro lado de la mesa y nos dice ¿saben qué? ¿saben qué? lo que más me gusta de todo esto la peor parte de mi día es que cada mañana cuando yo tengo que decir adiós a mi esposa y tener que irme a la oficina yo estoy tan enamorado de mi esposa que a mí no me gusta dejarla para irme a la oficina y esto es un negocio que podríamos hacer juntos esto es una de las cosas que más me gusta esto es una de las cosas favoritas de toda la presentación el que los dos estemos juntos y lo que les quiero decir a ustedes señores lo siguiente los peces grandes están allá afuera y cuando ustedes capturen a un pez grande en tu grupo cuando un pez grande entra en tu organización hay dos cosas que van a suceder número uno credibilidad instantánea hay algunos de ustedes que me están escuchando a mí por primera vez en sus vidas pero el simple hecho de que yo tenga personas de ese calibre en mi organización eso hace que ustedes me respeten más a mí yo estaba hablando con un prospecto ayer anoche en California le estaba conversando sobre Tommy que él iba a estar en el área en algún momento pronto y mientras hablaba con él le dije fíjate bien fíjate déjame hablarte un poquito sobre las personas que se están involucrando en este negocio esto es un hombre que es dueño de tres restaurantes en California es un hombre de negocios muy exitoso y le dije estas son las personas que se están involucrando conmigo déjame decirte quiénes son y empecé a nombrar algunos de los negocios en los cuales estas personas estaban involucradas y yo le dije esa es la calidad de negocio en la cual nosotros estamos involucrados credibilidad instantánea lo segundo que sucede en tu grupo cuando tú auspicias un pez grande es lo siguiente obtienes una lista enorme una lista enorme ellos tienen una influencia tremenda háganse ustedes mismos un favor si ustedes no saben lo que es el cassette de la semana no se vayan de aquí sin averiguar sin saber lo que es el cassette de la semana inscríbanse en el cassette de la semana inscríbanse en el cassette de liderazgo inscríbanse en todos los cassettes en todos los programas de educación continuas que hayan inscríbanse en el libro del mes en el video del mes por favor no dejen de ir a ni una sola convención construyan esa creencia pónganla allá arriba y ustedes salgan detrás del pez grande del pez gordo porque los peces grandes están allá afuera y tú y yo podemos tenerlos a ellos en nuestra organización que Dios los bendiga los quiero mucho chao que Dios los bendiga que Dios los bendiga y yo que Dios los bendiga ya que Dios los bendiga Gracias. 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 Gracias.